La verdad es que en esta ocasión hay que decir eso de que al mal tiempo buena cara y la buena cara nos la están demostrando todas las personas que una vez más están manifestando su apoyo solidario a la discapacidad. Hasta ahora llevábamos un buen nivel de carnet, ayer mismo por la tarde 190 y bueno, estábamos pensando que seguramente no alcanzáramos el nivel de participación del año pasado pero sin embargo nos estamos sorprendiendo a pesar de estas inclemencias y inestabilidades meteorológicas pues aquí está toda la ciudad de Segovia apoyándonos. Desde luego la gente lo está utilizando en positivo porque como está garantizado una buena temperatura durante todo el trayecto. Esta humedad va a facilitar el que sea más cómodo y por nuestra parte, por parte de la organización vamos a procurar aligerar los tiempos también no sea que luego más adelante o allí en la Juventus Islas las cosas empeoren. Queremos que todas las personas, todos los usuarios se incorporen cada vez más intensamente a la vida activa. El éxito es de la conjunción de todos los grupos que participan activamente en los preparativos y en el desarrollo de todas las actividades de la asociación que son las familias, son los usuarios, son por supuesto los profesionales con un gran nivel y los voluntarios. Hemos empezado con mucha intensidad las 250 personas, usuarios, los 163 profesionales. Tenemos una programación que además de todas las actividades de apoyo a las familias, de defensa de la discapacidad, de participación en la fundación, han marcado una serie de hitos. El primer acontecimiento ha sido el encuentro regional de golf, que ha sido el sábado pasado, con un éxito tremendo de los deportistas del Club Deportivo Gapadefin. Tenemos previstos varias pruebas atléticas y sin duda la fecha más destacable va a ser el día 22 de noviembre. Ese día se celebra en Segovia la segunda jornada de la Liga de Special Olympics y esperamos una participación de más de 350 deportistas. Sin duda va a ser el acontecimiento deportivo del año. Encuentros de familias, formación de familias y luego todo el proceso de las fechas propias de Navidad en el que habrá los concursos de teatro, habrá ferias de artesanía con los trabajos que se realizan en los distintos centros. Trabajos que quiero recordar y aprovechar la ocasión para decir que los comercializamos bajo la marca HANK y CAT, como acrónimo que reúne las dos facetas importantes que se utilizan en su desarrollo. Por un lado, el efecto del manipulado, son grandes artistas todos los usuarios que hay allí y por otro lado, CAP, la intelectualidad, la capacidad, la capacidad intelectual de cada uno, que es por lo que estamos trabajando. La etapa de fin va a estar presente en todos los movimientos, tanto en los consejos que a nivel local y provincial se organizan en el ámbito de la discapacidad y a nivel regional podamos participar en las asambleas, en los encuentros de familias que convoque plena inclusión y la Fundación Personas.